Bueno, en el día de ayer fue justamente el Día del Trabajador y nosotros lo que pretendemos en este espacio es rendirle homenaje y mostrar historias de vida, ejemplos, esas historias que deben ser imitadas y esas historias que muchas veces son desconocidas. Y estamos con Seba Goiburo acá porque, bueno, él justamente nos va a hacer mención de una historia muy linda que decíamos silenciosa o que muchas veces no se conoce pero que sin embargo hay gente que está trabajando todos los días y aporta un granito de arena para cambiar esta realidad. Así es. Buen día, Lauri. Buen día a todos. Contarles en el Día del Trabajador, un día posterior, por supuesto, para llevárselo a todos los televidentes de Canal 9. Esta es la historia de Juan, un hombre que tiene 76 años y ante todo representa una historia de entrega. Los altos, los más altos valores que puede encarnar una persona. Compañerismo, pasión por su trabajo, dedicación, ser la respuesta a la necesidad del otro. ¿Por qué se lo traemos justamente a Juan y no a otro de los empleados, de los miles de empleados del Poder Judicial? Porque Juan se olvidó hace ya cuántos años hace que se jubiló. Ajá. No se acuerda. Él asegura que no se acuerda y va todos los días igual a trabajar sin cobrar. La dedicación de este hombre ha tenido su fruto, tiene el cariño de todos en tribunales, pero es una persona tan sencilla que muchas veces pasa desapercibido. Y quisimos desde Canal 9 reflejar esta historia porque para todos esos mendocinos que cumplen una humilde tarea pero lo hacen con todo el amor del mundo, se merecen este homenaje. Juan ha dejado de trabajar para hacer, para ofrecerle un canto a la vida. Si te parece, conocemos la historia. Lo quiero conocer. A ver. Trabaja en un edificio al que otros cientos de personas llegan a cumplir su horario. Su oficina tiene no más de un metro y medio de ancho y si uno pasa por la puerta quizás no lo vea. Todos los días toma la línea 6 para llegar desde su casa. Juan es un poco más grande que sus compañeros. Tiene 76 años. Y aunque nunca se olvida de ir a trabajar, lo que no recuerda es cuántos años hace que se jubiló. 57 años que llevo aquí. ¿57 años? 57 años. En la cual para mí es un privilegio el amor de todos ellos. ¿Usted ya está jubilado? Sí, 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 sí. Pero viene igual a trabajar. Igual. Como me han enseñado ellos a expresarme sin fines de lucro. ¿Todos los días? Todos los días, sí, sí, sí. Como le dije recién, ellos son parte de mi vida. Aunque no hay planilla que lo registre, ni jefe que lo amoneste si se queda dormido. Juan, ahí está. Su trabajo dejó de ser subsistencia para hacer un canto a la vida. Chico, mediano o grande, con una o dos de azúcar. Cualquier cosa que pida, Juan, sirve su alegría de poder servir. Hacía el despacho a los ministros, a los procuradores antiguos y al procurador actual. Toda mi vida comencé como peón de patio. Y después, una vez, por el amor de ellos, que se los agradezco todos los días de mi vida, me pusieron acá en el ascensor de masquitrado y después en protocolo de aviencia. Dice el poeta que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Y si bien Juan vive con su hermano y sus sobrinos, florece en el recuerdo de la que fue la mujer de su vida. Voy a convocar a mi madre, Angelina. Que le enseñó estos valores. Me enseñó a ser servicial, respetuoso. Me enseñó a ser una persona bien. Me dio amor. Y todas esas cosas que una madre da a los hijos. Juan, Juancito, Juan B. Castro, Castrito, ordenanza del Poder Judicial. Graduado en la Universidad de la Vida. ¿Será por eso que los que estudiaron le hicieron poner su propia placa? Juan, Juan, Juan. Algo que no olvidaré en mi vida. Es algo que quedará grabado en mi retina. Y el amor de ellos en mi corazón. Porque son seres que me aman por lo que soy. Soy un simple ser que adonai me permite habitar la tierra y nací para servir. Qué privilegio que usted y el señor se hayan tomado la molestia de venirme a ver. Y esto no lo olvidaré nunca en mi vida. Allá va Juan. Tan obstinado en su humilde tarea. Tan convencido de ser simplemente Juan. Que un día se convirtió en noticia. Juan, Juan, Tarde en llegar. Y al final, al final, hay recompensa. Felicitaciones, me encanta. Porque la verdad que, bueno, estas historias que uno no conoce y que nosotros, gracias a la posibilidad tenemos de mostrárselo a miles de personas, a miles de mendocinos. Él agradece que vos lo hayas entrevistado de repente. Agradecemos que existan mendocinos todavía con ese empuje, con esa garra y con esa emoción. Tenemos un enorme privilegio que es poder llevarle a todos los mendocinos estas historias que valen la pena. Claro. Tarda en llegar, pero al final hay recompensa. Se lo decimos a cientos, cientos de miles de mendocinos que se levantan todos los días, que ponen su granito de arena, que es mucho más que un granito de arena. Fundamentalmente cuando ponen amor a su trabajo, porque es lo que nos hace falta como país. Yo te decía eso y pensaba lo mismo, ¿no? Cuando hay pasión, cuando hay ganas, cuando hay esfuerzo, bueno, tarde o temprano, pero llega la recompensa, el premio, el regalo y el reconocimiento, que es lo que nosotros pretendíamos hacer con Juan. Seguramente Juan es uno de los santos mendocinos y hay muchos más como él que nada lo vamos a buscar. Porque la idea es poder destacar el trabajo que hace esta gente. De parte de Laura, de parte mía, de parte de todo Canal 9, gracias Juan. Totalmente, feliz día.